Centros, centros y más centros Estás harto de perder partidos por goles de centro en FC Mobile Y que hagan que desinstales el juego Y rompas el teléfono Pues tranquilo porque hoy te traigo el mejor tutorial para defender centros Que te harán ser una muralla defensiva Y que nunca más te marquen goles de centro Y recuerden que estos videos no serían posibles sin la ayuda de nuestros amigos de OneXBet ¿Que no sabes que es OneXBet? OneXBet es la mejor casa de apuestas del mercado Donde puedes apostar desde fútbol, básquet, fórmula 1 Hasta carta, ruleta, juegos interactivos y más Así que en la descripción de este video te dejo el link para que te registres Si te unas a la familia de OneXBet Y además Y lo más importante Es que si a la hora de registrarte colocas mi código GISUS Recibirás un bono de 130% adicional al primer depósito que hagas Así que ¿A qué estás esperando? Recuerda apostar con responsabilidad y regístrate en OneXBet Y ahora sí Prepárate porque te vengo a enseñar la mejor manera de defender centros en FC Mobile Bueno gentita, hoy les voy a explicar cómo defender centros Lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer Les voy a enseñar a defender todo tipo de centros Como los centros que te hacen en corner O como los centros que te hacen por jugando en banda Así que tranquilo, no pasa nada hermanos Aquí su dios GISUS le va a enseñar cómo defender todo lo posible Vi en los comentarios que me dijeron muchos que hiciera este video Así que ya lo saben, comenten ahí abajo Yo los leo y veo qué video sacar para la próxima semana Pero empecemos por las cosas que no debes hacer Algo que no te recomiendo hermano para absoluto que tienes que hacer a la hora de defender Es utilizar el segundo defensor Y tú dirás, ¿Pero por qué GISUS? Es muy fácil, en el video anterior te dije que con dos defensores podías encerrar a tu jugador en la banda Pero qué es lo que pasa si se escapa porque es muy rápido O le han hecho un buen pase y al final se queda muy por delante de la pelota Que no utilices al segundo defensor, ¿Por qué? Porque a la hora de tirar de centro el juego no va a ser el cambio de jugador ¿Por qué? Porque ya lo tienes seleccionado en tu segundo jugador Y se va a quedar ahí, estático Tú vas a controlar a tu jugador y la máquina va a seguir controlando al segundo jugador ¿Y entonces quién defiende el centro? Absolutamente nadie Entonces para nada, para nada, para nada Si ves que se te escapa el jugador y no llegas a defenderlo y encerrarlo con los dos jugadores No hagas el segundo centro O si ves que le han hecho un pase y se queda prácticamente solo para tirar el centro O es un jugador que normalmente tira centros en todo el partido No uses el segundo defensor Porque va a tirar el centro, tú vas a controlar un jugador La máquina va a controlar al otro jugador Y nadie va a defender el centro y al final va a ser solo un cabezazo fácil y gola Así que nada de usar a un segundo jugador cuando va a tirar un centro un rival Una cosa que sí o sí tienen que hacer siempre, siempre cuando te van a tirar un centro Es que tu lateral se ponga por delante del defensa ¿A qué me refiero? A que no dejes que te supere en velocidad Siempre intenta estar por delante Da igual que se meta por dentro Da igual que intente regatear Porque para eso ya te enseñé en el video pasado que tienes al segundo defensor Así que si se mete por dentro, el segundo defensor se lo va a quitar Tu misión va a ser siempre tapar el lado de la banda Que no se vaya por la banda Porque por la banda no te va a hacer ningún peligro A no ser que tire un centro Pero como tú ya estás yendo y cubriendo la banda No pasa nada Así que ya lo sabes, tu lateral siempre hacia la banda Tapándole el hueco para que haga el centro Obligándolo para que se meta por dentro O intente hacer un regate interior Y que se vaya por dentro y se encuentre al segundo defensor O al defensa central Pero que no te haga un centro Porque si dejas ese espacio libre Te va a tirar el centro Y bueno, es difícil de defender un centro Pero que es lo que pasa si todo esto no funciona Tranquilo porque aquí te vengo a enseñar Las mejores maneras de defender centros Aunque no puedes hacer lo que te acabo de decir Y empecemos por la primera técnica Defensa de corners Como defender un buen corner para que no te destruyan Y para eso he traído este gameplay Un saludo para Mario Que es uno de los suscriptores de Instagram Que me ha ayudado a hacer este video Ya sabes, suscríbete en Instagram O suscríbete acá Y te voy a llamar para que me ayudes en un video Y podamos jugar Y bueno, pueda grabar uno de estos gameplay Pero lo importante es esto Como están viendo acá Todos están en posición de defensa Da igual si lo pones en equilibrado O en ataque O en defensa Pero el punto es que va a tirar el centro Bueno, el corner Lo que tienen que hacer para defender el centro Es siempre coger al jugador Que está aquí de enganche Porque siempre va a haber un jugador A no ser que el rival lo tenga todo ataque Que si lo tiene todo ataque Ahí va a ser un poquito más difícil Pero normalmente Siempre, siempre, siempre Va a haber un jugador acá Que puede ser Walker O puede ser Guri O puede ser cualquier jugador de los tuyos Que esté acá Pero siempre es el lateral derecho Y lo que tienen que hacer es jalarlo Como están viendo acá Jalarlo hacia una zona cercana al portero Y a los defensas Aquí Más o menos Por aquí o por aquí ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda manera De cómo defender un centro Y tú dirás Pero Jesus Es muy fácil Solo aprietas el botón despejar Y ya está El jugador lo despeja ¡Error, querido amigo! Por eso te marcan siempre gol en corner No uses el botón despejar Si es verdad Ayuda Y es muy bueno Pero el botón despejar No tiene dirección ¿Qué quieres decir, Jesus Con que no tiene dirección? Es decir Que a la hora que despejas Tú puedes mandarlo al frente Atrás Al centro O hasta se lo puedes dar al rival No tiene una dirección Porque despejar es despejar ¿Y eso qué ocurre? Que el juego va a elegir La mejor manera En la cual despeje Y casi siempre No es la mejor manera Puede dejar el balón dividido O puede dárselo al rival Y el rival pues te sigue atacando Te sigue atacando Hasta que te marca gol O simplemente Intenta despejarlo De una manera que no es buena Cuando tú estás delante de la pelota Y puedes despejarla Pero utiliza otra manera de despejar Que el rival al final Acaba ganándote Esas son las desventajas Del botón despejar Que no tiene una dirección A donde enviar la pelota Y por la cual te va a hacer Que pierdas en los centros Entonces, Jesus ¿Qué es lo que hago para despejar? Pues muy fácil, hermano Despejo pero dándole dirección Hacia un lugar Y eso no lo haces Con el botón despejar Porque recuerda que despejar Es aleatorio Lo haces con el botón pase ¿Con el botón pase, Jesus? Exacto, querido amigo Y es por eso que movemos Este walker Para que con el botón pase Se la demos a walker Y haya un punto de referencia Ya simplemente No la mandes para atrás No hagas esto De mandarla atrás Porque la va a pillar uno por aquí Te va a meter un bombazo Y te va a marcar gol Mucho menos la mandes atrás Porque también Cualquiera de estos La puede coger Y bueno No la dejes muerta Y tampoco apretes el botón despejar Porque la pueden mandar a otro lado Así que es muy fácil Lo único que tienes que hacer Es coger a este walker Ponerlo cerca de aquí Como un punto de referencia Y con todos tus jugadores A la hora que tiran el centro Preta el botón pasar Dirigiéndose a walker ¿Por qué? Porque a la hora de un pase Como ustedes saben El juego automáticamente Se la pasa al jugador Más cercano de la pelota Así que si lanzan un centro Y dan un pase directo a walker Él es el que lo va a recibir Y así es como va a ser El punto de referencia Para que no les marquen goles Pero ahora vamos a ver unos ejemplos Por ejemplo Aquí van a tirar un corner Y yo ya controlo walker Y lo pongo en un punto de referencia Para que estos cuatro defensas Le den el pase a walker Así que vamos a ver lo que pasa Gullit tira al centro Ven como lo muevo Y ahí está Lucio Dando el pase Con pasar Recuerden No despejar este botón No Este El de pasar Le dan el pase Y miran donde va a caer la pelota Y miren quien la va a agarrar Exacto El punto de referencia Walker Y así es como la saco Nuevamente Vamos a ver otro ejemplo Para que lo puedan ver En el lado contrario Otra vez Gullit Lo cojo Y lo dirijo Hacia un punto de referencia Para que todos estos Con el botón pasar Se la den Vamos a ver lo que hace Tira en el centro Doy el botón Pase 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 Y la coge Gullit Siempre hacia esa dirección Siempre hacia esa dirección Ven que jalo a Gullit En el anterior Jalo a Walker Siempre intentar Darle el pase a él Para que él Salga con la pelota O por ejemplo La retrasa atrás Y inicie todo No se como funciona realmente Pero le tienen prioridad Al pase Antes que al despeje Así que siempre Un pase va a ser Prioritario para el juego Antes que el despeje Así que siempre Con el botón pasar A la hora que quieras Despejar un correr No a la hora De centrar Y siempre moviendo A tu jugador de referencia Para que le dé el pase a él Que yo sepa Que yo sepa Y esto también es un truco Para los que pongan Ofensiva Aquí arribita Los que pongan ofensiva Va a ser más difícil Porque ya no se va a encontrar Este jugador de referencia Cuando tú Pretas ofensivo En un córner Por ejemplo Si te quedan los últimos minutos Y ya vas perdiendo Pretas ofensivo Y el defensor Ya no va a poder tener A este punto de referencia Y eso es Pues la verdad Muy malo Porque si no tienes Punto de referencia Y ya no puedes despejarlo Con el botón pase Pues puede ser gol Pero así ha sido el truco De cómo defender el córner Así que ya sabes Cómo defender el córner No te pongas a llorar Pero ahora vamos con el truco Que todo el mundo Desea cómo defender los centros Cuando estás jugando En la hora de la verdad Para que ya no te marquen goles Y para que por fin Pueda superar A todos los centreros Aprovecho para decir gente De que eso de los centros Yo soy de la idea De que da igual De qué manera juegues Lo importante es jugar Y que existe la opción De los centros También existe la opción De defender centros Como lo que te voy a enseñar Así que no es que sea infalible Pero aquí cualquiera Hace lo que quiere Y yo lo quiero mucho Así que hoy les enseño Cómo defender centros Así que vamos a la última técnica Cómo defender centros Pues no tiene mucho misterio gente Para defender centros Es casi igual Lo que he dicho en los córner Lo que tienes que hacer Es no apretar el botón despejar Porque es lo mismo El juego va a elegir La peor manera Para defender un centro No sé qué le pasa al juego Pero cuando es un pase Defienden bien Pero cuando apretas El botón despejar La manda a la luna Lo manda hacia atrás O lo manda a cualquier lado Menos a donde tiene que despejarla Que es a los pies De algún jugador tuyo Así que recuerden gente Preten el botón pasar No despejar Y siempre Hacia la dirección De un jugador En el córner Les decía que Jalen un jugador Para que sea su referencia Pero ahora En vivo En juego No sabes a qué jugador Tienes que tener de referencia Pero yo les aconsejo Que la línea de 4 Siempre va a ser línea de 4 Y si por ejemplo El centro es por aquí Tu se lo pases Al defensor de acá Y si el centro es por acá Pues tu se lo pases Al defensor de acá Pero siempre Una dirección Hacia una de tus defensas Preta el botón Pasar Hacia la dirección De uno de los defensas O sea Hacia arriba O hacia abajo Coloca el joystick Hacia arriba O hacia abajo Y así podrás mandar La defensa Por ejemplo Acá digamos Que tiran el centro A este defensor Pues yo voy a apretar El botón pasar Hacia abajo A este defensor Imaginemos que la pelota Estuviese por este lado Y si me tiran un centro Pues yo El defensor Le preto el botón pasar Pero a este jugador ¿Entienden a lo que me refiero? Siempre preten el botón pasar No el botón despejar Y siempre Apuntando Hacia un jugador De los tuyos Siempre Por ejemplo Acá se escapa Jair Senior Va a tirar el centro No llego Y lo que hago es Miren, miren El botón pasar Como lo preto El botón pasar El botón pasar Y lo despejo Teo Hernández Lo mismo Otro centro Lo mismo Yair Senior Con una parada Y X Y ahora si se lo mando de salir Y bueno La manda a la luna ¿No? Yair Senior Lo mismo Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Miren, miren, miren Pasar Apretando el botón pasar Miren otra vez Este vale la pena verlo otra vez No sé que ha pasado A ver Ya miren este gente El botón pasar Botón pasar Les aseguro totalmente Que esa pelota No lo hubiese despejado Si hubiesen apretado El botón despejar Pero el botón pasar Lo que hace Es dársela A salivar Y hace que Podamos salir con la pelota Otro truco Que no se los he enseñado Y sirve Para defender Y para atacar En los centros me refiero Si tú quieres defender un centro Y que tu defensor salte Tienes que apretar Repetidas veces El botón pasar Lo he comprobado Y es así Si tú apretas solo una vez El botón pasar Y no lo haces repetidas veces El jugador Espera que llegue la pelota Y recién la cabecea Pero si tú apretas varias veces El botón pasar El jugador hace que salte La despeje o pase una pelota Así que ya lo saben Pretan repetidamente El botón pasar No lo hago porque estoy ansioso Y quiero defender Sino lo hago porque es necesario Y lo mismo es para la hora de atacar Y espero que este consejo Lucen con sabiduría A la hora de tirar un centro Y poder cabecear Con una vez que pretes El jugador va a esperar A que llegue la pelota Y la va a cabecear Pero si tú apretas varias veces El jugador va a saltar Y va a disparar Entonces eso es una Ventaja clara Para el delantero Porque va a tener más opciones Así de Pues poder marcar un gol Utilicen este consejo Con sabiduría Continuemos De igual que pretes Muchas veces disparar Que si tú también Pretas muchas veces El botón pasar Lo vas a detener Lo mismo Un ejemplo más Aquí vamos a ver Cómo se va Cómo intenta tirar El centro Un centro Botón pasar nuevamente Esta vez se lo pasa Gullit Acá otro centro Pasar Ven como lo mando Hacia un costado Siempre con dirección Siempre con dirección Lo mismo Otro centro Ahora tirándole Desde el costado Salta La quita Y a Gullit Se la pasa Lo mismo El botón pasar Gente No se olvide El botón pasar 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 Acá otro centito Vamos a ver Un centro Que bueno Este centro No fue muy bueno Pero lo mismo Botón pasar Y a la contra Y siempre a un costado Gente Ven a un costado A Walker Ahora Jairzinho Se escapa Tira el centro Y pasar Es muy fácil Gente El botón pasar Al jugador Que vean libre Aunque recomiendo Siempre que lo manden Por las bandas Porque los laterales Siempre Es que cuando tiras Un centro El lateral Es porque ha quedado Atrás Pero cuando tú Lo despejas El lateral Ya regresa a su posición Y puede agarrar la pelota Y como han visto Gente Es facilísimo Defender centros Lo único que tienes que hacer Es prestarle el botón Pasar Despejarla Y en los corners También tener A un jugador Que lo posiciones Para darle la pelota Así que yo no Tiene una excusa Para defender los centros Y no olvides suscribirte Porque en el próximo video Te voy a mostrar Mi plantilla Con la cual he llegado A campeón de EPC Y ahora si Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!